Esta noche hay luna llena que dio energías buenas Pero hay una pena que no me dejo ser Ay, esa mujer No la vio por abstinencia Detenerla cerca Me puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los ojos Y nada entre lagunas en mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre No la vio por abstinencia Detenerla cerca Me puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Y nada entre lagunas en mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre Pero... ¡Oh, oh, 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 oh! Amén